Vamos a hablar sobre la situación real de los zoológicos en la Argentina. Esta semana salió un informe donde aseguraba que el 90% de los lugares en los que se puede observar una colección de animales exhiben obviamente solamente con fines comerciales y que la infraestructura con la que cuentan los zoológicos es precaria y los animales sufren maltrato. Realmente una situación preocupante, todos los que amamos los animales realmente nos parece horrible que suceda esto en la Argentina y por supuesto vamos a tratar este tema. Estamos en comunicación con Claudio Bertonati, naturalista y museólogo que trabajó además durante 30 años en la Fundación Vida Silvestre y dirigió la Reserva Ecológica y en 2012 asumió la dirección del Zoológico de Buenos Aires. También trabajó como consultor para Discovery Latinoamérica y National Geographic. Claudio Bertonati, Jorge André, te saludo. Gracias por atendernos. No, al contrario. Gracias a ustedes, Jorge. Un abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Es realmente preocupante la cifra que da el informe. ¿El 90% de los lugares donde se exhiben animales o llámese zoológicos están en precarias condiciones y hay maltrato animal? ¿Esto es efectivamente así? Sí. Los oyentes no tienen por qué creer lo que les voy a decir ahora, pero cada uno puede hacer su propio relevamiento y contrastar lo que les digo con lo que se ve. La mayoría de las instituciones que nosotros llamamos zoológicos en la Argentina no son más que meras colecciones de animales. Porque un zoológico debe desarrollar programas de conservación, de educación, de investigación, tener los mejores estándares de bienestar animal, es decir, dar el ejemplo porque se especializan en ello. Y la realidad es que cuando uno les pregunta, ¿tienen un plan? El plan no lo tienen. Cuando uno pregunta, ¿cuántas especies tienen y cuántos programas de conservación tienen en relación con ellas? Hay una abrumadora minoría de especies que son objetos de algún esfuerzo de conservación. Y los zoológicos hoy existen para salir al cruce de la extinción de las especies que hay en la naturaleza. La naturaleza mundial y la argentina se van desangrando de a poco. O sea, cada vez hay más especies amenazadas, cada vez hay más especies extinguidas. Y los zoológicos, como los acuarios, los serpentarios, los jardines botánicos, los museos de ciencias naturales, tienen como principal motivo de existencia conservar o ayudar a conservar la naturaleza. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿cuáles son los resultados concretos que ofrece un zoológico a la sociedad para conservar su patrimonio natural? En nuestra opinión están todos aplazados. La gran mayoría están aplazados. Son muy pocos los que cumplen con algunos de los requisitos que no los postulo yo. A nivel mundial existe una organización que nuclea a los principales zoológicos del mundo, cuyas siglas son WAZA, W-A-Z-A. Es la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios. Esa Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios elaboró un documento hace muchos años, hace más de 30, y lo viene reeditando, la última edición fue del año 2005, donde establece que los zoológicos ya no se pueden dedicar a exhibir animales como en el siglo XIX o principios del siglo XX. Que hoy el desafío es otro, no es conocer la fauna, es evitar que desaparezca. Y Claudio, vos que has recorrido todas las provincias argentinas, y has, obviamente, que trabajó en esto, ¿qué fue lo más denigrante que has visto en cuanto al maltrato animal? Porque, más allá de las condiciones en las que están, en el informe habla de maltrato animal. ¿Qué has visto? Bueno, hemos visto claramente cuando el oso polar, en el zoológico de Buenos Aires, en el Palermo, en pleno calor, no resistiendo a las altas temperaturas, ¿qué fue lo más desagradable que te tocó ver? Bueno, son muchas situaciones, ¿no? Pero diría esto, que hay un problema mundial, que es el comercio ilegal de fauna. Hay, desde hace muchos años, te diría por lo menos 30, hay un comercio muy intenso de animales silvestres para abastecer, por un lado, el mercado de mascotas, y por otro, a coleccionistas. Lo peor que yo he visto es cuando llegan estos cargamentos a los zoológicos, de hecho yo fui director del zoológico de Buenos Aires durante un año y tres meses, cuatro meses más o menos, y cuando llegan estos cargamentos, lo que sucede es que los zoológicos no están capacitados para recibir semejante cantidad de animales. Digamos, un solo cargamento puede tener 300 aves. A mí me tocó, por ejemplo, en enero del 2012, recibir un cargamento de 250 reptiles de distintas partes del mundo, originarios. Todo un solo cargamento. Y lo que sucede ahí es que los zoológicos, como no están preparados para recibir este volumen de animales, el grueso, el 90%, termina muerto al poco tiempo. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención, digamos, de la cantidad de animales que mueren en los zoológicos. Y el segundo es, muchos zoológicos, sobre todo los pueblos chicos, las ciudades chicas, tienen, ya te digo, no son zoológicos, son rejuntaderos de animales, ¿no? Y muchas veces uno encuentra pumas, por ejemplo, que es un animal que en la Argentina, en algunas pocas provincias está en peligro de extinción, y en otras provincias, en las que son muchas más, está muy bien el puma, ¿no? Que no está en peligro de extinción. Y en esas provincias donde está bien, se lo suele cazar. Y cuando se lo caza, muchas veces matan hembras, quedan las crías huérfanas, las llevan a los zoológicos, y las van amontonando. Las van amontonando y entran las que, no se preguntan, ¿cuál es la capacidad de carga de un recinto? Los van metiendo. Los van metiendo hasta que se desatan los conflictos, ¿no? Donde un puma llega a matar a otro. Y es ahí donde aflojan con la capacidad de carga. Y cuando uno presta atención y ve esos pumas, los ve con las patas deformadas, los ve con raquetismo, porque no les ofrecen un recinto adecuado en superficie, adecuado en calidad, adecuado en dieta, adecuado en una disciplina que se practica en los buenos zoológicos, que se llama enriquecimiento ambiental, porque uno de los grandes, yo diría, el gran problema de los mamíferos, sobre todo los grandes mamíferos, en los zoológicos, es el aburrimiento. Claro. Y ese aburrimiento arrastra o provoca patologías o conductas no deseadas, que se llaman estereotipadas, se le suele decir. Es decir, cuando uno de un elefante empieza a amargar la cabeza de derecha a izquierda sin moverse del lugar, eso lo hace porque está aburrido y al mismo tiempo incorporó un tic. Es una conducta prómala, como cuando uno ve a un felino en una jaula y el felino se pasea de derecha a izquierda, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene. Esa es una conducta normal, que no se desarrolla en la naturaleza. Y la conducta normal trae otra consecuencia, que ese animal no se reproduzca. Claro. Y si ese animal no se reproduce, muchas veces cuando muere, ¿qué hacen los zoológicos? Lo reponen. O para que la gente no se dé cuenta, incluso esto es muy común en los escenarios, por ejemplo, a nivel mundial, donde los delfines, donde las orcas siempre tienen el mismo nombre. Claro. Porque si le cambian el nombre a medida que van muriendo, la sociedad se daría cuenta más fácilmente y generaría un rechazo inmediato. Pero lo mismo pasa en los zoológicos. Bertonati, bueno, quería que en algún momento volver a hablar con usted, por supuesto, para hacer una nota un poco más amplia respecto a este tema. Lamentablemente nosotros no tenemos mucho tiempo, pero realmente lo que estás contando es realmente dramático la situación que se vive en la Argentina y la realidad que viven los animales, ¿no? Para todos los que amamos la naturaleza, los animales realmente es indignante. Pero mira, hay una buena noticia, digamos, dentro de todo este diagnóstico que es malo. Hay mucha gente dentro de los zoológicos que es gente honesta, comprometida, trabajadora, que aborrece lo mismo que aborrecemos la gente que queremos a los zoológicos en su rol correcto, ¿no? Entonces hay mucha gente desde adentro y desde afuera que está trabajando para que los zoológicos se corrijan y los que no se corrijan que desaparezcan. Pero mi diagnóstico, te diría, es positivo a mediano y largo plazo. Yo creo que hay una presión social muy grande y así como alguna vez desaparecieron los circos con animales silvestres, que yo los he conocido de chicos y hoy ya no existen, bueno, los malos zoológicos van a desaparecer. Ojalá, ojalá así sea, eh. Claudio, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, en algún momento podríamos hacer una nota mucho más amplia con respecto a este tema, eh. Cuando ustedes gusten. Les mando un abrazo grande y les agradezco que nos acompañen a reflexionar en este tema. Por favor, de buen fin de semana, eh. Igualmente, gracias. Hablamos con Claudio Bertonati, naturalista y museólogo. Estás escuchando... Tarde, pero no tanto. AM 1050 No te recordamos qué, también. Tarde, pero しょ.